Buenas tardes, queridísima Joana, y buenas tardes a toda la población y de manera especial a la comunidad educativa y al magisterio. Sí, esto es Gavín. Hay muchos aspectos que tratar y yo sé que los maestros están pendientes al programa. Y voy a iniciar con los acuerdos arribados entre la ADP y el Ministerio de Educación tras una ardua lucha dentro del gremio. ¿Qué nuevo tienen esos acuerdos y qué hay de su cumplimiento? Bueno, al nivel de cumplimiento de los acuerdos del Ministerio de Educación con el Presidente de la República como testigo de la firma del mismo, tiene pendiente lo de una parte de docentes jubilados y pensionados que en el mes de febrero deben, como establece el acuerdo, deben recibir una mejora salarial, lo que implica la aplicación de la evaluación al desempeño, que es el propio magisterio que está demandando ser evaluado. Aquí no se realiza una evaluación al desempeño desde el año 2017 y por eso estamos demandando que se cumpla con esta parte del acuerdo, lo que implica también la mejora salarial en el mes de abril de este año 2024 de parte del Ministerio de Educación hacia los y las docentes activos implica también, todo eso está pendiente y lo nuevo es que se han producido dos reuniones con el Ministro de Educación precisamente tratando estos aspectos en procura de que se cumpla con ello. Habrá una tercera reunión en el día de mañana donde el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP espera ya respuestas concretas respecto a cada una de estas demandas que han sido acordadas. Hay temas como el caso de la infraestructura escolar, lo que tiene que ver con falta de personal docente, de falta de personal administrativo, que ya nosotros hemos denunciado comenzando el mismo mes de enero como inició este segundo cuatrimestre del presente año escolar con las mismas problemáticas en los centros educativos y por ello estamos también ratificando esa denuncia porque es un grito a diario de estudiantes, de docentes, de personal, de ADMAES, de padres y madres y de centros educativos en el sentido de lo que implica pues este tema de la infraestructura y de las necesidades propias como personal administrativo y docente. La tanda extendida que debe ser realmente atendida también está pendiente. En ese aspecto se ha hablado de una renovación dentro de la educación dominicana. Bueno, cada año se hacen cambios al iniciar el año escolar, cambios que dejan en el aire y que todavía no se mide bien la efectividad de esos nuevos cambios y al siguiente se está innovando supuestamente con más cambios. Esta inestabilidad, esta inconstancia dentro del Ministerio de Educación ¿entiende que aporta o más bien afecta a la educación dominicana? No aporta en nada porque es la improvisación, es la acostumbrada improvisación de parte del Ministerio de Educación a diario vemos cómo se anuncian cambios, sin embargo los mismos son prácticamente en el nombre, son prácticamente en la forma, en los textos. Si observamos por ejemplo el propio currículum y cada una de las ordenanzas y cada una de las órdenes departamentales como la 43-2019 que contempla lo de las licencias pre y post natal o de la licencia por enfermedad común para la sustitución de, para la parte de los sustitutos lo que tiene que ver por ejemplo con la 02-2019 que está relacionada, 2014 perdón que está relacionada con la jornada escolar extendida lo que tiene que ver con todos esos aspectos el Ministerio se caracteriza por la improvisación también por el bulto mediático por mucha publicidad y entonces en los hechos no aterriza en aportar soluciones concretas es lo mismo que ocurre por ejemplo con el propio Estado Dominicano vemos cómo la falta de institucionalidad la falta de seguimiento a las políticas definidas entonces se expresa también en el Ministerio de Educación improvisación y llevan entonces a los y las docentes y a los propios estudiantes a sufrir son afectados por este nivel de improvisación porque incluso en aquí se pierden más horas de clases en el país por esa improvisación del Ministerio que por actividades convocadas por los docentes y por la ADP porque en el mismo ejercicio de la docencia están improvisando están planteando cambios entonces se necesita realmente que la autoridad se ocupe se empeñe deje la improvisación y pues aplique políticas efectivas que cumplan no solo con los aspectos del acuerdo sino también con las necesidades que están presentes en la educación preuniversitaria del país Sí, está David hay algunas preguntas que estamos recibiendo a través de WhatsApp y voy a tener que retomar la parte de evaluación de desempeño la ADP y el Ministerio de Educación habían acordado en una reunión que sería en octubre del año 2023 ya estamos finalizando enero del año 2024 ¿qué es lo que en realidad hace falta para implementar la evaluación de desempeño tan necesaria y que está precisamente establecida? o sea, ¿qué ha faltado? y que debe la evaluación al desempeño realizarse cada tres años y no se lleva a cabo desde el 2017 lo que falta es que el Ministerio tenga la voluntad real y se lo expresamos en las reuniones que han habido y el Comité Ejecutivo y nosotros hemos estado realmente planteando de manera clara ¿qué es lo que falta? que el Ministerio cumpla con los procedimientos de ley con la parte de las empresas la licitación para las empresas que tienen que ver o que tienen que ser contratadas para esta parte de la evaluación al desempeño y que se realice pero no puede ser que el Ministerio esté aplicando programas de formación que esté aplicando diplomados que esté aplicando jornadas de formación sin evaluar a los y las docentes por eso se le ha dicho de manera clara desde la primera reunión se le envió una comunicación al Ministro de Educación planteando la rehabilitación el reinicio de la Comisión bipartita de evaluación al desempeño para cumplir con la misma porque hay sectores aquí que viven a diario sectores de la oligarquía sectores privatizadores de la educación y las propias autoridades que hablan de que hay que evaluar a los docentes de que hay que aplicar una evaluación al desempeño sin embargo esta es de ley y son las autoridades que no la aplican y somos los docentes y la ADP que estamos demandando de que se proceda ya a esta aplicación por eso esperamos que en una reunión que habrá en el día de mañana con el Ministro de Educación haya cuestiones concretas en términos del cronograma que la ADP ha exigido de que el cronograma que debe llevar todo proceso de evaluación sea entregado y sea aplicado la ADP tiene también un pleno nacional de dirigentes este viernes 26 día del patricio Juan Pablo Duarte donde terminará de evaluar estas jornadas de reuniones con el Ministro cuestión de que entonces esa evaluación nos lleve a tomar decisiones respecto a lo que implica el cumplimiento de los acuerdos y respecto también a lo que implica amenazas importantes que se ciernen sobre la ADP y el Magisterio Nacional y sobre su sindicato si está bien hay muchos temas y creo que nos tomaría un programa completo para poder analizar esos aspectos pero antes de ir a la pausa y quiero dejar una pregunta en el aire hemos visto en los últimos meses una ADP más tímida estamos acostumbrados a ver una ADP aguerrida una ADP reclamando de diferentes formas lo que le corresponde y sin embargo en un aspecto tan delicado como es la evaluación de desempeño como es el tema del mal estado de los centros educativos como es el caso de la falta de tecnología en centros educativos y vemos una ADP un tanto vacando la intensidad en esos aspectos ¿Cómo anda lo interno de la ADP y qué ha pasado con la intensidad de la lucha dentro del gremio? Bueno, tú sabes que se viene de un periodo de diciembre periodo relativamente vacacional inmediatamente entró el mes de enero hubo reuniones hubo comunicación con las autoridades y se está en el proceso de dar seguimiento para el cumplimiento de los aspectos del acuerdo que fue firmado si esto no se cumple entonces no hay otro camino que no sea el de siempre que es el de la lucha y la movilización en nuestro caso hemos estado como te decía ahorita desde que comenzó el mes de enero y desde siempre todo el año denunciando las distintas problemáticas no hay una semana no hay un día que no denunciemos lo que está relacionado con las necesidades de los centros del magisterio activo jubilado y pensionado y lo que ocurre con los planes de la educación que y lo que pasa con el presupuesto educativo en términos de lo que implica su privatización y lo que implica el desvío de muchos recursos a otros aspectos que tiene el ministerio de educación de manera que nosotros entendemos que sí que de las autoridades no cumplir con cada uno de estos aspectos pues realmente el camino como ha hecho la ADP en sus 54 años de existencia porque el 13 de abril de este año 2024 va a tener el sindicato 54 años de existencia y todas las conquistas se han conseguido han sido logradas por el magisterio activo jubilado y pensionado en la lucha y con la plena movilización ahora la ADP cumple procesos también en el sentido para que luego las autoridades no aleguen y los sectores enemigos del magisterio que se está convocando actividades de lucha sin haber dialogado se ha asistido a las reuniones y entonces se hace la evaluación en el evento del sindicato y ahí se producen los planes de lucha el sueldo 14 hemos visto muchas consignas muchos posts en las redes sociales en maestros que han estado planteando cuestionando esto del sueldo 14 en su posición como dirigente nacional de la ADP ¿cuál es? nosotros estamos de acuerdo con ese incentivo incluso un servidor propuso en una de las reuniones del comité ejecutivo nacional que se abordara el tema el tema el comité ejecutivo lo trató lo abordó con bastante propiedad y emitió una comunicación una circular al magisterio y a la comunidad educativa aprobando comunicando lo que aprobó aprobó hacer una consulta legal con el departamento jurídico del sindicato para hacer una propuesta alternativa respecto a este tema ¿por qué? porque es importante conocer que la carrera docente es una carrera especial y que tiene su propia normativa y que están establecidos en la carrera docente los incentivos de la evaluación al desempeño de años en servicio de titulación y otros incentivos y que por lo tanto hay que presentar lo que es este incentivo de manera que estamos de acuerdo y claro que sí que debe ser incluido dentro de las solicitudes que se le han hecho a las autoridades y dentro del proceso de lucha ahora el sindicato está concentrado en la procura de que cada uno de los aspectos que están relacionados con el acuerdo firmado entonces debe deben ser cumplidos además de incluir no solo incluso yo voy más lejos el momento de demandar también y de proponer el año sabático para los y las docentes del sistema preuniversitario además de ese incentivo que se llama sueldo 14 pero que como sueldo 14 porque no existe en la normativa de la carrera docente y por lo tanto hay que verlo como hay que verlo como un incentivo que debe ser compensatorio al gran trabajo que desarrolla el magisterio dominicano quiero aprovechar esos últimos minutos para bueno tres minutos tengo para tocar el aspecto que tiene que ver con la inducción y ahí puedo incluirme entonces recibí la inducción apenas tengo un año y medio en educación como tal como que le dices soy nueva soy nueva soy nueva en educación recibí un proceso de inducción por cierto un proceso arduo de mucho compromiso a la vez impartir docencia y a la vez entonces dedicarse a las tareas de la inducción que son bastante todo el que hace para mí fue un diplomado y todo el que hace un diplomado lo que le acredita y le avala sustenta la evidencia como habla el ministerio de educación para toda una evidencia entonces no tenemos no tenemos esa evidencia o sea no tenemos diploma no tenemos certificado la universidad local encargada acreditada para la inducción igual que otras universidades del país todavía no han hecho entrega formal de esos diplomas aparte de que se hizo un acto en la ciudad de Santo Domingo a los sobresalientes de 99 yo fui de los de 99 pero no me invitaron a ese acto pero bueno tendrán ellos sus reservas entonces le entregaron a una muestra de la inducción a unos 5 creo de esta regional entonces los demás hemos quedado en el aire mira la reunión que hubo con la pasada reunión con el ministro estaba presente además de otros funcionarios el viceministro Fran de Olio cuando él informó de la inducción inmediatamente los representantes del comité ejecutivo que estábamos ahí le dijimos y los certificados de los que ya terminaron entonces van a empezar otra y nos comunicó que al otro día la reunión fue jueves que al otro día el viernes iniciaban el proceso de entrega sin embargo montaron el acto con el nuevo proceso de inducción el otro aspecto que le planteamos fue que debe ser centrada en el aula que no puede seguir siendo un diplomado que tiene que ser centrada en el aula en el espacio de horario también de los y las docentes en el espacio de las 8 horas de trabajo que los docentes trabajan en la escuela en los centros educativos y en el aula de manera que estamos demandando que cumplan con esa información que nos dieron de que los diplomados los certificados de quienes realizaron recibieron la inducción pues realmente sean entregados porque ellos se comprometieron a entregarlo desde la semana pasada cuando le cuestionamos sobre el tema en la reunión y tú me acabas de comunicar que no ha llegado de manera que mañana será un tema obligado en esa reunión y tendrán las autoridades que dar respuesta de manera concreta que la fe que no ha llegado